Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Medina Azahara fue una ciudad palatina construida por Abderramán III, fundador del Califato de Córdoba, que su fastuosidad es proverbial. Esta magnífica obra, que tenía una superficie de 112 hectáreas, está envuelta en leyendas y misterios. Leyendas que hablan de una favorita del califa, Azahara, a la cual éste había dedicado su lujosa construcción, con estanques de mercurio que producían efectos mágicos y pabellones cubiertos por tejados de oro. La leyenda tiene su magia, pero es solo esto, una leyenda. Los restos arqueológicos y la historia nos relevan otras cosas, más objetivas. ¿Quieres saber los motivos que impulsaron Abderramán a construir la ciudad palaciega, o cómo se organizaba la urbe? Quédate, te lo contaré. Abderramán III fue nombrado emir líder político y militar de Al-Andalus en 912. Abderramán llegó a pacificar y unificar el territorio islámico, abarcando prácticamente toda la península ibérica, excepto ciertos reinos cristianos del norte. Reprimió las disputas entre dichos reinos y consiguió importantes victorias, como la de Valdén-Junguera, pero también tuvo derrotas, como la de Simcas. El año 929 resulta fundamental en el pasado islámico de Córdoba. Este año, Abderramán III se autoproclama califa y Córdoba pasa a ser capital, equiparándose a ciudades como Bagdad y Constantinopla. Una vez califa, Abderramán empieza una nueva etapa en la que abandonaría su actividad militar y guerrera y comienza una auténtica revolución urbanística en la que la construcción de una nueva ciudad resultaba fundamental. En 936 manda a construir la magnífica y misteriosa ciudad de Medina Azahara a las laderas de Sierra Morena, a 5 kilómetros de Córdoba. Sobre los factores que impulsaron al califa a construir la ciudad palatina hay varias teorías, desde explicaciones legendarias, como la que trata de vincular la construcción y el nombre con la favorita del califa, hasta hipótesis más objetivas. Veamos. Como he mencionado, la leyenda es sólo esto, una leyenda. Pero también muy extendida está la idea de que Abderramán III construyó la ciudad palatina para garantizar la pervivencia de su recuerdo. Si bien el deseo de ser recordado pudo estar en la mente del califa, esto no fue el factor determinante que impulsó al califa a abandonar el Alcázar cordobés y erigir la fastuosa Medina. El motivo de construir la ciudad palatina fue puramente político-ideológico. Por una parte, quiso demostrar su superioridad a sus enemigos, los califas abasíes de Bagdad y los fatimíes de Egipto. Por otra parte, la derrota de los musulmanes de Abderramán en Simcas también tuvo gran impacto en la decisión del califa de construir Medina al-Zahara. En esta batalla Abderramán casi pierde la vida, circunstancia que le hizo no volver a dirigir en persona ninguna otra batalla. En este sentido, el arabista Pedro Chalmeta afirma. Abderramán III no se fiará de sus tropas. El enemigo está dentro y quizás no fuera tan descabellado ver en Medina al-Zahara, no una ciudad-palacio sino un Alcázar reducto. Si Abderramán abandona el Alcázar cordobés no es por afán constructivo, ni porque le venga pequeño. El motivo real es muy distinto del oficial, ya no se siente seguro dentro de su capital. Esta inquietud y desconfianza del califa se reflejan en el grosor de doble muralla de bien labrados y llares. El Museo del Yacimiento muestra la historia de Medina al-Zahara con secciones sobre su planificación y construcción, sus habitantes y su eventual caída, todo ilustrado con bellas piezas del sitio y exhibiciones interactivas. Solo se han excavado y restaurado 10% del área que se estima que tenía Medina al-Zahara. Los restos visitables más destacados son la Basílica Superior, su uso no está del todo claro, se cree que albergaba las oficinas de administración del Estado. La Casa de Jafar que fue la residencia del primer ministro del califa y la sala de recepción. En la sala de recepción, conocida como Salón de Abderramán III o Salón Rico, eran recibidos reyes cristianos desposeídos de su trono, embajadores del Sacro Imperio Germánico o emisarios de Borrell II de Barcelona, entre muchos otros. Leopoldo Torres Balbas, un ilustre arquitecto restaurador, se refiere a las ceremonias del Salón Rico así. Después de escalar entre apretadas filas de soldados equipados con armas brillantes y en perfecta formación, monarcas y embajadores llegaron al Salón Oriental de Medina al-Zahara, abierto a una terraza cuyos muros cubrían ricas alfombras. Al fondo, sentado sobre cojines y rodeado de todos los dignatarios de su brillante corte, aparecía el califa, similar a una deidad casi inaccesible. La lujosa sala está cerrada por restauración desde 2009, sin fecha prevista de finalización. Medina al-Zahara fue construida sobre tres terrazas rodeada por una muralla. La investigación ha relevado una morfología urbana claramente dividida entre usos y funciones. En el nivel más bajo vivía la gente del pueblo y los soldados, por lo que aquí se situaban la mezquita, el mercado, los baños y los jardines públicos. El nivel intermedio era ocupado por jardines y vergeles. La parte más alta abarcaba aproximadamente 20 hectáreas y aquí se ubicaba la residencia del califa y de los órganos del gobierno. Los edificios destinados a uso residencial no solo constituían la parte más extensa, sino la más monumental de Medina al-Zahara. En la construcción del complejo palaciego, Abderramán no escatimó en gastos. Las fuentes históricas mencionan a 10.000 personas trabajando cada día. Estos colocaban 6.000 ciliares y se gastaban cerca de 400 cargas de yeso y cal. La obra avanzó rápido. En 941 se inauguró la mezquita, mientras que el traslado del califa se produjo en 945. El censo de Medina al-Zahara llegó a 20.000 personas, entre ellos altos personajes, escribanos, oficinistas, traductores, sirvientes y esclavos. Muchos de ellos fueron trasladados a la nueva sede califal desde Córdoba. En 947, la ceca o Casa de la Moneda fue trasladada a la nueva ciudad de Medina al-Zahara para la acuñación de dinares. Abderramán III se convirtió en el primer soberano en acuñar moneda de oro en Al-Andalus. Todas las construcciones se realizaron con piedra arenisca, similar a la empleada en la construcción de la mezquita de Córdoba. El mármol blanco y violeta, oro, piedras preciosas y la maestría de los artesanos califales ayudaron a que la ciudad adquiera su esplendor proverbial. De hecho, el nombre Medina al-Zahara es una castellanización del árabe Medinat al-Zahara que se traduce como la ciudad brillante o resplandeciente. Para garantizar el abastecimiento de agua se rehabilitó un antiguo acueducto romano que discurría por sus proximidades. La zona palaciega, no toda la Medina, contaba con suministro de agua corriente en todas sus dependencias. El agua llegaba por medio de tuberías de plomo y en menor medida por atarrones de barro. 1.800 metros de canalizaciones subterráneas llevaban las aguas residuales a los arroyos próximos. Abderramán III fallece en Medina al-Zahara en el año 961 a la edad de 70 años, un verdadero hito para el siglo X. le sucede su hijo al-Hakam II quien continúa la majestuosa obra. Lamentablemente Medina al-Zahara apenas sobrevivió 70 años. En 1010 el rey Sancho de Castilla junto con los berreberes se apoderaron de Medina al-Zahara, la saquearon y incendiaron. En menos de 100 años la ciudad era un campo de ruinas. Después de eso se utilizó como base para la construcción de otros edificios quedando en el olvido y desapareciendo de la memoria colectiva hasta el siglo XX. En 1911 se comienza su recuperación una labor que continúa hoy ya que de las 112 hectáreas que ocupaba la ciudad aúlica solo se han excavado unas 10 correspondientes en su mayor parte a la zona del Alcázar. El 1 de julio de 2018 Medina al-Zahara fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con el nombre de inscripción Ciudad Califal de Medina al-Zahara. Medina al-Zahara fue una de las obras más notables importantes y grandiosas jamás construidas por el hombre. Ya sea por motivos de seguridad personal por el capricho de una favorita o con la intención de perpetuar la figura de su fundador te animo a visitar el yacimiento de su colosal construcción. Gracias por acompañarme hasta aquí Si te ha gustado el vídeo dale un like y coméntalo y si no te ha gustado comenta también ¡Hasta pronto!